Y lo tenemos con nosotros a Algorosito, después de experiencias distintas que estuvo probando. Sí, probando y en algunos casos no con la mejor suerte, porque les cuento que las dos veces hemos tenido problemas técnicos, más allá de que salimos bien al aire por la radio, pero todavía le estamos agarrando la mano a la transmisión en vivo, que no es tan fácil. No, yo le dije, era complicado. No, no, pero mirá, más te digo, creo que ya le encontramos la vuelta y ahora los sábados nos contrataron para hacer otra, tal vez por acá en el centro, ya les contaré más detalles la semana que viene que va a ser más seguro, así que ahí vamos creciendo a poquito. Está muy bien. Tom, quiero empezar primero con una felicitación por la nominación. Muchas gracias, muchas gracias, Algorosito. Una cosa que no anunciás, porque yo he votado y me quedé sin crédito en el teléfono, yo no sabía que había que pagar. Claro, todos los mensajes de texto son pagos, sí, sí. Pero son pagos más que un mensaje de texto. No, 10 pesos una vez así está. Ah, digo, porque mensaje de texto es un peso, dos pesos. Pero que todos los de pago, incluso los de comunicarse con la radio salen cinco, seis. Ah, digo, yo no sabía que era de pago. Todo, todo los mensajes. Quería seguir votando, me dice, no, te quedaste sin saldo. Todos los mensajes que usted pone de cuatro dígitos, todos tienen costo. Ah, está, está. Todos los mensajes de cuatro dígitos se utilizan a un costo. Hubiera votado más, pero me quedé sin saldo. Así que voy a recargar y... Recargue 100 pesos, que es la sesión de mensajes. Che, te quiero hacer una pregunta, porque creo que vos tenés experiencia en esta materia. Vamos a empezar hablando de los Oscars, porque te cuento que en las próximas dos ceremonias vamos a tener grandes cambios, ya que se va a cortar el tiempo de la ceremonia a un máximo de tres horas. Algunos de los premios se van a dar en la pausa. Desde el 2020 se adelantará la fecha de finales de febrero a principios de febrero. Y la novedad más importante es que se va a crear una nueva categoría, que va a ser de películas populares. O sea, para darle un premio a todas estas cosas con muchos efectos especiales y que hacen un montón de plata, pero que por lo general en los Oscars no tienen suerte. Pero la cosa, y acá es donde viene mi pregunta hacia vos, que creo que tenés experiencia en este tema, es que lo que se está diciendo es que el motivante para hacer estos cambios es que los ratings dentro de ABC, el canal que transmite al aire la ceremonia, están bajando todos los años en forma estrepitosa. Y sí, lógico. Pero esta es mi pregunta. ¿Están bajando los ratings o la forma de medirlo ya no es la adecuada? ¿Por qué dice usted? ¿Porque la gente lo ve por otro lado? Claro. En realidad sí, las dos cosas pasan un poquito. Pero lo que pasa es que la gente ya no le interesa lo nuevo. El otro día estaba viendo justamente un informe sobre eso. Los Oscars. Perfecto, lo ganó fulano, mira que bueno, vamos a ver la premiación. Y la ve en el momento que usted quiere, no importa qué pasó ayer, que haya pasado ayer. Y lo vemos ahora, y capaz que el video de YouTube de ese segmento, donde se entregó el Oscar a la mejor película, tiene 130.000 millones de reproducciones. Y está muy lejos de ser el número de gente que lo vio en directo. Porque a la gente ya le dejó de interesar. No, no, yo creo que, digo, a nivel mundial por lo menos. En suma, no, no, es un estudio a nivel mundial. Es un estudio a nivel mundial donde realmente lo que están investigando es eso mismo que usted dice. Claudio, pero mi punto es que cuando la gente llama por teléfono para ver qué canal estás mirando, por lo general, digo, la gente capaz que lo está viendo pirata en la computadora, digo, porque dentro de Estados Unidos la única forma legal es ABC a través de la tele. Y yo creo que al día de hoy hay más gente mirando la ceremonia y más gente consumiendo los anuncios que hay entre premiación y premiación. Yo no lo creo así. Simplemente no lo ven dentro, o sea, a través de la televisión, porque yo mismo no lo veo a través de la televisión, porque veo esa misma transmisión en Uruguay en internet. En realidad, la gente creo que, bueno, yo conozco mucha gente que mira específicamente los Oscars, pero masivamente no es un espectáculo como el Super Bowl. Claro, digo. Está lista de tener esos ratings. Por eso es que le digo, las ceremonias en general aburren a la gente. Lo que la gente busca es show y le mostramos ceremonia. Y lo ceremonioso, para la gente común, ya fue. En el mundo de los medios, el entretenimiento, lo ceremonioso ya no tiene lugar. Yo no sé, digo, por lo menos la gente que nos gusta el cine, para mí es una cosa grande. Claro, la gente que le gusta el cine, sí, específicamente. Pero la gente que gusta del cine y de conocer los intermedios no es 20 millones de personas. Capaz que son 100.000 en 20 millones. Y si bien es un número importante, y más si lo trasladamos a un mercado como el norteamericano, de 200 millones, y como yo siempre digo, a mí me dicen, fulano metió a 20.000 personas en el Madison Square Garden, qué ídolo. 20.000 personas en el Madison Square Garden es un espectáculo de 300 personas en Montevideo, y de 50 personas en Trinidad. Si uno sigue la relación, población, claro. Por eso es que un espectáculo de ultra heavy metal, super dark, acá en Montevideo capaz que no les alcanza para pagar ni a GADU. No pueden pagar nada. En los Estados Unidos salen con un millón de dólares cada uno al bolsillo. Pero si uno va al porcentaje de gente que le interesa, capaz que es exactamente el mismo 0,5% que en Montevideo. Pero el 0,5% de los Estados Unidos da para hacerse millonario, y en Uruguay no da ni para pagar la luz. Es eso. Sí, de todas formas yo creo que, bueno, obviamente los precios de las tandas han bajado, o sea que no pueden demostrar que hay más gente mirando, pero yo si tuviera que aportar... Por ejemplo, mujer común que no le guste, que no sea fanática del cine. Usted lo ve con sus ojos de fanático del cine. Mujer no fanática del cine. Que le guste que una película no es fanática del cine. ¿Qué es lo que más le interesa de los Oscars? ¿Qué ve? Los vestidos. Claro, la alfombra roja. La alfombra roja. Por eso I, por ejemplo, el canal I, no tiene acceso a la ceremonia, y no le importa. Hace su negocio con la alfombra roja, porque quiere ver los vestidos como vestidas. Después que pasaron por la alfombra roja, le deja de interesar por completo la ceremonia del Oscar, le importa tres pomodos. Puede ser. De todas formas, hay mucha gente que también con el avance de YouTube, capaz que al otro día ve un resumen y con eso le alcanza. Me pasa ahora. Por ejemplo, yo no tengo para la Fórmula 1, que me encanta, pero no me desvela. No voy a estar madrugando como un loco. Me gustaría, sí, si un día se dan todas las condicionantes. Justo, madrugué, me levanté, lo vi. O la carrera es a la una de la tarde y no hay nada, voy a poderla ver. Bueno, como acá no se da esa posibilidad de un pay-per-view por carrera, como en el mundo, sino que acá, o paga todo el campeonato, que significa más que el campeonato, paga todo el año, inútil, porque son 20 carreras, son 20 fines de semana, o no ve nada. Encontré que la página oficial da un resumen. Bueno, me miro el resumen y estoy chocho. Está bien, a mí me pasaba eso, por ejemplo, con los partidos del Mundial. Esos países que no me interesaba, Japón versus Senegal, que no sé si se pasó, pero son dos países que no me interesan. Miraba los dos minutos y medio del resumen y me agarraba dos horas de mi vida. Exactamente. No le quiero quitar mucho tiempo porque tenemos poco. Dale, sí, no. Hablando de los Oscars, otra cosa que tiene esto es la novedad de la película popular, que creo que va a estar bastante bueno porque vamos a poder votar sobre todo por cosas que tienen que ver con superhéroes, que increíblemente Marvel al día de hoy, ya con 10 años y 20 películas, no ha podido ganar ni una sola estatuilla cuando, por ejemplo, DC Comics o DC Warner Brothers ya tiene cinco premios en su haber, entre ellos increíblemente uno para Suicide Squad, una de las películas peores criticadas de ese universo cinemático, pero obviamente creo que la excusa para poner esta regla de este año es conseguir este primer premio para Black Panther, que ha sido una película más que bien recibida dentro de Estados Unidos, al punto de que hizo más plata que la tercera parte de Avengers, que ha roto todos los récords a nivel mundial. Así que si bien todavía no están definidas exactamente las reglas, porque básicamente al día de hoy, si bien la categoría es película popular, no se establece qué es lo que hace popular a una película, si es mucha venta de entradas, si es el movimiento en las redes, hasta se ha dicho que puede que el público y no la academia sea quien vote, pero sinceramente los cambios me han gustado en su mayoría, pero, y acá viene la cosa, y esto es un detalle de lo que me enteré prácticamente sin querer, porque les cuento que ahora en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Gorocito TV, los martes o miércoles estamos haciendo también otro vivo con Juan Manuel Fábregas, cuando hablamos de un montón de temas que tienen que ver con cine, por supuesto, y cuando terminamos empezamos a hablar de las películas uruguayas. ¿Y de qué película uruguaya ha sentido hablar este año? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buena pregunta! ¿El baño del papa? No, no. Esa creo que cumple 10 años el año que viene. No, sinceramente ningún. Bueno, yo he llegado a la conclusión que Uruguay no va a tener película para nominar en los Oscars. Ah, es banquiles. ¡Ay! O sea, básicamente la película que hizo más plata en lo que va del año, y ya llevamos a más de la mitad, es No Respires, pero hay que tomar en cuenta que es uruguaya porque el director es uruguayo. Claro, deja de ser ya uruguayo. ¡Claro! Digo, no va a calificar, o tienen que hacer demasiada fuerza para calificar, y siendo una producción de Fox, me imagino que la van a querer guardar como argentina, aún para no prestarnos la deo, porque no tiene mucho sentido tampoco. Lo otro que puede pasar es que una película que se estrena este mismo, este mismo fin de semana, se estrenó ayer, que es Las Herederas, también tenga una posibilidad de representar a Uruguay, pero de nuevo, es un producto 99% paraguayo, que tiene una mínima participación de acá, que no sé si va a alcanzar, como para justificar que representa a nuestro país, pero Paraguay en estos momentos tiene un bombazo con Leal, una forma de vivir o algo así, que seguramente va a ser la representante de ese país para los Oscars, así que se nos puede abrir la puerta. Y la otra, que también puede llegar a estar en carrera, es La Noche de los 12 Años, la película esta que cuenta toda la historia de Mujica en la cárcel, y Huidobro y Rosenkopf, pero de nuevo, es un producto mucho más español-argentino que uruguayo, aún si, por ejemplo, tiene a Troncoso y el mismo director uruguayo de Mr. Kaplan, así que, en mi opinión, creo que Uruguay no va a tener una representante fuerte a los Oscars, y si ya tiene, va a ser una coproducción que de Uruguay tenga muy, pero muy poco, que creo que es una consecuencia de los problemas que yo le vengo viendo al cine uruguayo ya hace muchos años, y básicamente, como no cambia las cabezas, cada vez se va grabando más la cosa, pero bueno, ojalá que en algún momento alguien la encuentre a la vuelta para cambiar la tuerca, por ejemplo, en el 2017, si tuvimos un buen año, para que tengas una idea, Mi Mundial vendió más del doble que todas las películas uruguayas que se han estrenado hasta ahora, en el 2018, también Wilson vendió más entradas que todas estas, así que, ojalá que vengan más producciones como esa. Pasando a los estrenos, vamos a hablar de uno que realmente creo que muy poca gente va a ver, siendo una pena, ya que se trata de lo que de verdad importa, una película de la que lamentablemente no sé mucho, porque justo la traen a tres salas del cine que me tiene censurado, así que, ni siquiera estoy muy seguro si es traída por ellos, pero solamente se exhibe ahí. Pero lo importante, lo diferente de esta película, es que es un proyecto benéfico, que ha estado en varios países, con la idea de estrenarla, y que todas las entradas que se vendan, apoyen a alguna institución que tenga que ver con el cáncer, o con situaciones complicadas con los niños o con los adolescentes. Sinceramente, por esta situación que tengo, no me informé demasiado al respecto, pero, por lo poco que pude leer, el director parece que es alguien que está podrido en plata, y hace películas para ayudar a causas benéficas. Por ejemplo, con la primera, construyó el hospital más avanzado, en lo que tiene que ver con trasplante de médula espinal, en España, y con esta pasó lo mismo, ya que en España, que ahora les cuento que no es tan español, pero como él vivió la mayoría de su país, ahí se estrenó por esos lados, y creó una fundación que se llama La Dina, que está destinada a ayudar a niños y adolescentes, y toda la plata la volcó para esta institución, toda la plata que hizo la película. En Estados Unidos, también se está diciendo que, o se dijo, que lo que fuera a recaudar, iba a ir para la fundación de Paul Newman, para niños con cáncer, más allá de que por lo poco que pude investigar, no se estrenó, así que, digo, como mínimo es compuso, porque no entiendo cómo van a anunciar, que van a donar toda la plata de la venta de entradas, cuando no la estrenan, la verdad que eso no lo entendí, pero entre España y México, hizo unos 5 millones de dólares, que todos fueron para caridad, siendo países que están relacionados con este director, ya que él es mexicano, pero muy chico se fue a España, y por eso tiene tanto contacto con otros países, en Argentina, por ejemplo, también se estrenó en mayo, y ahí no sé para qué institución fue la plata, pero, ¿por qué les cuento todo esto? Porque acá en Uruguay, todo lo que se recaude, va a ser donado a la fundación Pérez Scremini, para niños con cáncer infantil, así que, los instamos a ir esta semana, porque, bajo estas condiciones, yo creo que no va a durar más de una semana en cartel, y aparentemente es una película que pinta bastante bien, con la ventaja de que tiene precios populares, ya que solamente cuesta 200 la entrada, así que, acá en Montevideo la van a poder disfrutar, en el Live Alphabeta, y también los Live de Costa Urbana y Punta Shopping, todos los días hay una única función, a las 8 de la noche en todas las salas, siendo algo que, más allá de las diferencias que tenga con esta distribuidora, tengo que aplaudir que pase, porque la verdad que, está bueno que no solamente pase, sino que, ojalá que se haya más seguido. En lo que tiene que ver con estrenos más importantes, también nos llega a jóvenes titanes en acción la película, una adaptación de la serie Teen Titans Go, que creo que al día de hoy todavía está en la televisión, les aseguro que es absolutamente espectacular, no solamente sirve como animación, sino que es una gran comedia, en donde no te vas a parar de reír, seas grande, chico, hombre, mujer, blanco, negro, amarillo, alto, bajo, porque le aseguro que no necesitan conocer estos personajes, para pasar un muy, pero muy buen rato, aún si por ejemplo con la doblada al español que tienen que hacer acá, van a perder muchas voces, como por ejemplo la de Nicolas Cage, que está haciendo de Superman en la versión original, siendo una de las cosas que más se había comentado. Así que recomendación total, y como nos queda poco tiempo, pasamos rápidamente al otro estreno grande, que es el Justiciero, o el Justiciero 2, de Eucalizer 2, la última de Denzel Washington, increíblemente la primer secuela que hace este actor, en toda su carrera, en donde medio que si da lo mismo que pasó en la original, pero como que estos superpoderes que tiene, que no son superpoderes, están un poco más aumentados, digo, si me ponen a un héroe, o me dicen que hay un héroe de Marvel, que más o menos puede hacer lo mismo que este tipo, estos serían superpoderes, acá es más como deducción, al estilo el Sherlock Holmes de Robert Downey Jr., con también muchos elementos de Taken, porque, digo, como le está pasado ya de años, tiene ese encare, que han imitado muchísima gente, y si bien es un producto disfrutable, medio que podés oler que es lo que va a pasar, ya que lo que no viste en el trailer, te das cuenta de lejos nomás, por la cara de cada uno de los actores, pero creo que esperaba un poquito más, por el éxito y buenas críticas que había tenido en su estreno en Estados Unidos, pero no es que sea mala, simplemente no es tan buena como suponía, más allá de que creo que va a ser un buen rato, sobre todo si estás un poco pasado de año, ya que siendo acción para grandes, digo, está bastante bueno. Muy bien, hoy con poco tiempo le pido disculpas, pero vuelve al formato en vivo el viernes que viene. Sí, Dios mediante, hoy no vino Nahuel, porque anda con fiebre, se refrió, yo también estuve hace un par de semanas con Chagas, así que lo entiendo, muchos saludos para él, así que los esperamos por ahí, los esperamos en nuestro programa de televisión, y también nuestros otros programas en vivo, de los que les contaré la semana que viene. Nos encontramos entonces hasta la próxima. Entonces hasta la próxima. Entonces hasta la próxima. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no te olvides de suscribirte, cliqueando en este ícono, que te va a llevar a la página principal del canal, así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo, al cliquear en la campanita, ya que el sistema de YouTube cambió, y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales, o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos, y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine, para que la sigamos pasando de película.